Gobernador, intendente, dueña de esta casa maravillosa, Ana, la verdad es un placer. Me parece que esto es una causa noble. Acá está Marcelo, es un joven con capacidades diferentes, que es uno de los 5.000 jóvenes que trabajan en los talleres protegidos de la provincia de Buenos Aires. Marcelo quería ser gobernador, si me lo permiten, una lectura de su carta. Esta simple palabra que yo le quiero expresar a usted, señor gobernador, es de agradecimiento por su activo compromiso con la inclusión. Es muy importante para el país que haya una inclusión 100% positiva, efectiva y verdadera. Y que Argentina sea un modelo ejemplar a seguir como nación inclusiva, porque creceremos cuando incluyamos en nuestra sociedad a hombres, mujeres y niños con discapacidad, nuestra patria se emocionará. No solamente pudimos aumentar nosotros casi un 100% de la beca, sino juntamente con el Gobierno Nacional vamos a llegar a 300%. Muchas gracias. 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 Gracias.